El principal problema ambiental que enfrenta la humanidad es el cambio climático. A pesar que Centroamérica, incluyendo Nicaragua, no es gran productor de gases invernaderos, es una zona que está siendo afectada debido a la alteración del clima, dijo Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. En vista de que repercute en la alteración de todo lo que es el sistema del clima. Sabemos que el cambio climático se ocasiona debido a los gases de efecto invernadero que se generan como uso de los combustibles fósiles. Y a pesar de que Centroamérica no es un país que produce grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, es una zona que está siendo severamente afectada debido a las alteraciones del clima. El cambio climático hace de que se altere el patrón considerado normal de lluvia, de temperatura y en nuestro caso que somos un país altamente agrícola que para la producción depende de la lluvia. Al haber alteraciones de lluvia, ya sea que tengamos déficit o tengamos exceso, siempre se ve afectada la producción de alimentos y por ende sabemos que hay muchas familias campesinas que dependen de la agricultura para su subsistencia que constantemente se ven afectadas en vista de que se ven afectadas ya sea por exceso de lluvias o por falta de lluvias. Matamoro agrega que en Nicaragua se tiene que apoyar a familias en temas del cambio climático. Hay que trabajar en función de la adaptación haciendo en lo que se refiere a la agricultura prácticas que contribuyen a hacer más resilientes ante las afectaciones que hay utilizando variedades de semillas, por ejemplo, que son más resistentes a sequía. Generalmente las semillas criollas tienen un mejor comportamiento y producen mejor, ¿verdad? Cuando se presentan situaciones adversas. Otra práctica que se puede hacer es utilizar sistemas agroforestales. Noticias 12, Darlen Tellez.